Luego de su derrota en el juego de la navidad, tal parece que los rojos no lograron superar ese trago amargo, lo que les está trayendo dificultades en su desempeño, así lo reconoció Mati Álvarez, quien dejó claro no está pasando por su mejor momento, pero que está decida a no bajar la guardia, ahora que las mujeres están en riesgo, a ti, ¿qué te parece el desempeño de la multicampeona del hexatlón en esta temporada? Mati, ¿cómo te sentiste hoy en el juego? Te vi que estabas batallando en enfocar. Ahora no estoy en mi mejor momento, debido a que de verdad fue una carga emocional durísima. Está bien que los rojos descansemos, en lo particular necesito descansar, necesito dormir, necesito leer, necesito mi espacio. Mati Álvarez